A mí me escucha tu mujer, nosotros ganamos sin ver, tenemos las nays el poder, la fama pa' volverlo a hacer, las Gucci no son freka, Smartphone, boleta, checa como esto te empepa, pa' allá como tú duleca. A mí no me inviten pa'l show, todos estos cabrones quieren coger blow, me pagan el lujo, el botella, el sofá, los 500 pesos y el hotel a show, yo llego solo y no encuentro amor, recibo mi parte y le canto a la to' y 59 con el Gucci Lievele, un nubo de preve, bendito por Dios, si no se oía la to' con pléter a to' y no sanamos, las clonas sepan pa' que todos sepan, la putz y la teta rebotando, no, 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 pasamos de alcohol, me paro las secretas después del sol, mientras fumo droga, viendo la tele en medio y en short. Quiero comerte toda, noquearte esta noche a los Rocky Balboa, yo soy tu canoa, el que te navega cada vez que te moja, cuando esté en zona roja, me pide perdón pa' que yo no la coja, después que ella pasa, lo hago y se sonroja, la llevo a mi cama con lo que se antoja, yo soy tu canoa, el que te navega cada vez que te moja, te moja. Cuando esté en zona roja, me pide perdón pa' que yo no la coja, después que ella pasa, lo hago y se sonroja, la llevo a mi cama con lo que se antoja, ella elige lo mejor, Gucci, Versace, Nike, Fendi, Dior, conmigo está, tú eres un perdeor, silicón, yo le puse y rosa la LeBron, una baby lopa que porte cañón, por si me la miro, una bruja, un chocón, yo no quiero que nadie la toque y el que llegue a hacerlo, le aprieta el botón. A mi me escucha tu mujer, nosotros ganamos sin ver, tenemos las nai el poder, la fama pa' volverlo a hacer, las Gucci, no son freka, resmarfo, boleta, checa como esto te empepa, baila como tu nuleka. A mi me escucha tu mujer, nosotros ganamos sin ver, tenemos las nai el poder, la fama pa' volverlo a hacer, las Gucci, no son freka, resmarfo, boleta, checa como esto te empepa, baila como tu nuleka. MK Paper, La Monarquía Y esta vez Vinimos a cagarnos con todas Dímelo Michael La Monarquía High Music Tenemos los likes, el poder La fama pa' volverlo a hacer Las cuchis no son becas Es marco, boleta Checa como todo el pepa Baila como tu moleca MK Paper La Monarquía